Quiero que hagas mucho flow, mucha fama Mucho flow, mucha fama, yeah Mucho flow, mucha fama, yeah Quiero que hagas mucho flow, mucha fama Mucho flow, mucha fama, yeah Mucho flow, mucha fama, yeah Yo vengo de barrio, voy creciendo, asilo rompiendo Quiero ser memillo y eso no lo niego Pero sabes bien, eso no es un juego En asilo de vida diferente y bueno, okay Cargo mi punto 40 si se forma el problema Quiero ser memillo y para eso estoy puesto al 100 Quiero brillar, triunfar entre los más grandes si lo sabes Y aunque el alma tenga que vender, eso se aparte A pesar de tanta roca sigo escalando Enrola y prende un blon que me está atentando Porque en el estudio estamos despegando Directo pa' New York estamos viajando Como avión vamos volando A la cima aproximando Desde Chile comandando Que está pensando con I am gay Cargo mi punto 40 si se forma el problema Quiero ser memillo y para eso estoy puesto al 100 Quiero que haya mucho flow, mucha fama, yeah Mucho flow, mucha fama, yeah Quiero que haya mucho flow, mucha fama, yeah Mucho flow, mucha fama, yeah Pregúntale a tu novia, ella sabe Ellos me conocen, ella sabe No le pueden ser como yo, no Mucho flow, tengo mucho tiempo trabajando Gotta keep it going, yeah, gotta go Quieren ser parte del movimiento Money pa' fame, I just really want the dough Bitches on my dick and they really wanna know Yo no soy cualquiera Bitch, I'm too sick, yeah, you know I'm gonna blow Yo no soy cualquiera No descanso, yeah, yeah I get it, I got it, I go Nevertheless, I go Beating it like a pro, yeah, yeah I'm a do this to the day I'm dead Ustedes van a ver, yo la voy a hacer Cargo mi punto 40 si se forma el problema Quiero ser memillo y para eso estoy puesto al 100 Ey, oye muchos no creían Y hoy en día estamos cumpliendo nuestros sueños I am K, J The Music Chile, California Urban Music Chile Los chilenos que estamos rompiendo la emisora I am Critical No après Cargo mi punto 40 ¿Sí? No partes